La Fundación Cultural Memoria Viva inició el Festival de Mitos y Leyendas en Vivo, un encuentro nocturno que se convierte en el mejor plan familiar para los fines de semana. Se trata de 10 estaciones que cuentan con personajes de nuestras tradiciones y sus leyendas. El Moan, el Duende, la Pata Sola, la Madre, el Monte, y cuanto personaje hace parte de nuestra Colombia ancestral. Solo en el Festival de Mitos y Leyendas en Vivo, en el Parque de la Vida. Te agradezco mucho, hablo en nombre de la Fundación Cultural Memoria Viva, y dándoles un gran saludo y haciendo una gran invitación a que nos acompañen en el Parque de la Vida, en el Festival de Mitos y Leyendas en Vivo. Vamos a tener un festival nocturno, va a ser todos los fines de semana, viernes, sábado, domingo y lunes festivo, abierto al público de 6 a 10 de la noche. Cuenta además este festival con un personaje muy especial, se trata de Jaimito Leyenda, un cuentero que se encarga de contar las historias a los visitantes. Muchísimo, tengo un tesoro inmenso en nuestra cultura. Y son personajes que desde pequeños hemos conocido, y no hemos sabido como apropiarnos de ellos. Y eso es parte de nuestra identidad cultural. De ahí nace como la, esta iniciativa de ponerlos en vivo, que la persona se acerque. Muchas veces hemos estado acostumbrados a que han sido usados por temor. En este Festival de Mitos y Leyendas en Vivo del Parque de la Vida, cuenta con las muestras empresariales de nuestros emprendedores en la región. ¿Está y su nombre? ¿Cómo le va? Mucho gusto, hermano. Aquí con el emprendimiento de la forcha de café, hermano. Forcha de café y sabores. Le voy a dar una degustación, hermano. Usted sabe que estamos representando el producto típico, el fermento del quindío. Es el emprendimiento, es sacarla de sabores. Hoy la traje de café. ¿Cuándo la vamos a encontrar a usted en el Parque de la Vida? Pues, hermano, si se da la oportunidad, ¿no? En eso estamos, hasta que se articule con la gente que administra y nos den la oportunidad de hacernos partícipes, hermano. Quien pueda... Y acá con la Fundación Memoria Viva, con el Festival de Mitos y Leyendas y además los pequeños emprendedores que hacen parte de todo este enclave en el Parque de la Vida. Viernes, sábados, domingos y lunes festivos. Mitos y leyendas en vivo. Hay que llorar nunca, no tengo idea. Mitos y leyendas en vivo. Mitos y leyendas en vivo. Todo el encanto y tradición. ¡Aaah, María, pues!